que tal bienvenidas bienvenidos a este gracias a Dios es viernes y les saludamos sus amigos aquí está Miguel el tapa tío Miguel el pato tío aquí en Tijuana es el pato Lucas y su servidor José Saldaña Rico y llega tarde pero aquí está presente la tía Juana esta muñeca preciosa de origen pai pai me la obsequió Isaías Plasencia y aquí fue bautizada por Hugo Lino y también le saluda a Jesús José Ignacio Carrillo muchísimas gracias por estar aquí en este que es el programa número doce de la tercera temporada de un rico café con saldaña damos inicio y agradecemos a cada una de las personas que se hacen presentes para que le demos un reconocimiento a esas personas que a través de la vida porque somos vecinos de este mundo por un rato pero dejamos un legado tal es el caso de que Tijuana es historia de familias Humberto de felicidad Silva muchas gracias y de esa manera nosotros en este programa les tratamos de dejar en forma permanente con ese legado tenemos la canción a Tijuana abuelita le cuentas una historia de Tijuana claro que sí mi hijita cuenta la historia que Tijuana significa junto al que no se ha hecho en la frontera mexicana yo no sé no sé no sé no sé no sé ¡Gracias! 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 Nuestro amor nunca se va a terminar Nuestro amor nunca se va a terminar Como ustedes se dan cuenta En este, hoy, viernes 28 de abril tenemos la presencia ya de forma permanente de una pareja muy especial, la señora Delfina y don Raúl. Ellos formaron una familia extensa, 12 hijos, César Raúl, Elsa Raquel, Ezequiel, René, Sara Delfina, Guadalupe Félix, Irma Edelia, Ricardo Manuel, Luis Rodaldo, Benjamín Rubén, Célida Cruz, Carlos Reynoso, Reinaldo, perdón, y Marta, todos de apellido Escalante Topete. Entonces, vamos a estar con ustedes haciendo honor en ese legado que cada uno de ellos dejó. La señora María Rubio de Sandoval, el legado que dejó es el preciso asilo de ancianos San Vicente de Pabul. Guillermo Sánchez, vemos esta canción que están escuchando, es su autoría. Y Delfina y Raúl Escalante, pues entre otras cosas hicieron varias escuelas. De esa manera, gracias al licenciado Julio Valderrama que está con nosotros, los invitamos a que compartan este trabajo. Y cuando ustedes vean en este espacio la figura de esa pareja que está en la parte superior, es nada más que don Raúl, Raúl Escalante Aguilar y su preciosa esposa. Entonces, continuamos con la canción a Tijuana de Guillermo Sánchez Memus. Dando paso a la ciudad del porvenir. De Tijuana y mi historia. Un soldado raso que se llama Juan. Un casino que tuvo tiempos de gloria. Con agua en el pleno dulevar. De un poco de este canto mis paisanos. Me enfocaron el suelo donde nací. Con su huella todos mis antepasados. Al ver mi tierra sus pasos seguís. Mi ciudad de Tijuana. Otra cosa es que me da. Y bueno, pues siempre, pero hay mucho. Yo la quiero y la agradezco. Pues nada pido y a todo me volás. Yo, corazón noble, siempre juicio es tolerante. Sabes abrazar al turista y abrazar al migrante. Eres el choque de culturas que enriquece el caos. Eres el millón de cosas que olvidó Manu Chao. Los guantes de Yatinaba, el boceo de mis colegas. Desde el terrible Morales a Gaspar y Lidio Ortega. Esta ciudad a total que se lo merece. No es necesario nacer aquí para ser tijuanense. La ciudad de Tijuana es hermosa. De verdad, yo la amo que ella te ama. Nuestro amor nunca se va a terminar. ¿Cómo está mi gente aquí en este rico café con saldaña? Hoy es el programa número doce, la tercera temporada. Doce de la tercera temporada. Gracias a Dios es viernes y este programa lo vamos a dedicar a ese niño que de una forma u otra todos llevamos dentro. Porque miren, en cuestiones de frases de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Y ya hemos leído y escuchado del Quijote de la Mancha, esa imaginativamente, y eso es la intención de este espacio, esa imaginativamente nos lleva a crear, por ejemplo, en el caso del ingenioso Hidalgo, a Dulcinea, y resulta que cada uno de nosotros llevamos y tenemos una Dulcinea. Y si no fuera por ello, estoy hablando del hombre. Las mujeres nos dicen a nosotros Dulcineos, pero nosotros le decimos Dulcineas. Porque esa es la imaginación y eso es lo que nos hace fuertes. Porque nos imaginamos algo, lo llevamos a cabo, lo hacemos y son los hechos. Tenemos un pensamiento y tenemos estas manos, estas manos como las que Guillermo Sánchez se ve en la fotografía, con los brazos abiertos, listos. Las manos son el instrumento de la mente. Y hoy, este programa dedicado a los niños, porque el día de domingo que entra, es el día del niño, y todos llevamos un niño dentro. Y hay una persona que nos visita de una forma muy especial, porque ha caminado en su encomienda, que tiene muchas, pero una encomienda es hacer algo para los niños. Y inclusive vamos a hablar de esto, que son los valores de diamantes sin pulir. Porque aquí el rico le tiende la mano al pobre. Y hay mil historias, y Tijuana tiene un corazón muy noble. De tal manera que le damos la bienvenida a quien está aquí con nosotros, Carlos Cala, escalante Topete. ¿Qué tal? Buen día. Hola Pepe, buenos días. Nuevamente aquí estamos siempre listos para servir, decimos los escabos. Adelante. Y el día de hoy, pues agradezco la oportunidad de venir a disfrutar este espacio contigo y con todo nuestro teleauditorio, agradeciendo a los patrocinadores de este espacio y tomar un rico café. Con saldaña. Oye, y Tijuana tiene un corazón noble, como lo tiene precisamente la Farmacia Internacional, que es donde nosotros estamos haciendo este, ya tercera temporada, es el programa número 12. Y en Tijuana hay mil historias. Platícanos precisamente la que tú has estado haciendo a través de darle a la comunidad tijuanense. a través de la comunidad tijuanense. Esas frases tan bonitas que tú traes. Muchas gracias. Sí, pues, sabes que hoy vamos a emular un poquito más la charla a... El momento de las actividades de Scouts, pero, pues, este movimiento está hecho para niños. Y ahora, pues, ya es una organización que puede permitir a mixtas, es una agrupación mixta de niños y niñas. Pues, pues, así se fundó y, pues, estamos celebrando aquí un poquito el Día del Niño y recordar actividades de Scouts. Y curiosamente, en el programa, que es un rico café con saldaña, tenemos el pensamiento del día y con eso quiero que, luego que lo escuchemos, tú nos amplíes los conceptos filosóficos de lo que significa ser Boy Scout. Vamos a escucharlo, a ver, vamos a escucharlo juntos. La verdad, satya, y la rectitud, dharma, juntas otorgarán la paz. Aquel que se adhiere a la verdad y a la rectitud, permanecerá siempre en paz. Uno no necesita buscar la paz afuera. Donde hay verdad, hay paz. Donde hay paz, hay no violencia. Donde hay paz, hay no violencia. Entonces, ese es el pensamiento de hoy. Y los Boy Scouts, en la vez pasada que estuviste presente, empezaste tú a ilustrar al mundo entero que el eco de esos pensamientos son extraordinarios. Vamos a empezar. ¿Cómo nacen los Boy Scouts en Tijuana? ¿Cómo esta historia de familias forma parte de la tuya? Sí. Bueno, el movimiento Scout empezó en 1907. Ya lo habíamos platicado. Un general inglés que le dieron la tarea a la corona inglesa en el siglo pasado, pues empezó a estructurar. Él llegó a ser hasta héroe nacional en aquel tiempo y pues necesitaba mejoras la sociedad en el mundo y los ingleses hicieron su aportación con estas ideas de este general inglés. Y estructuró una organización. Se dio muy curiosa, ya lo comentaba la vez pasada. Él escribía a un periódico de la localidad allá en Londres y se acumulaba. No sé si alguna vez a usted les tocó ver aquí en Tijuana, en el periódico El Mexicano. Bueno, y en los domingos se metía unas historietas, a veces caricaturas, esto, lo otro. Y entonces así era algo parecido en aquellos tiempos. El suplemento dominical. El suplemento dominical y había ahí. Así lo hacía. Identidad era uno y otro para niños exclusivamente. Muy, muy grato, yo me acuerdo. Y bueno, eso fue lo que, pues así empezó la idea allá en 1907. Este señor, el fundador de los Scouts, Baden Powell, un general inglés. Para ese tiempo ya era general cuando le hablaron para que estructurara algo. Entonces ya se había formado la recolección de sus notas. Él hacía el pequeño explorador y de ahí salió la palabra Boy Scout. El pequeño explorador y de ahí sale la palabra Boy Scout. Mira, miren ustedes, queridas amigas, queridos amigos, muchísimas gracias. Licenciada Verónica Sánchez Meléndez, que es Sintoniza Sin Fronteras, porque de esta manera ellos comparten el espacio. Y les voy a mostrar toda la serie de información a través de, ¿cómo se llaman esas? Pues parches de eventos, sí. Miren ustedes nada más, qué cantidad tan impresionante es de lo que es el mundo Boy Scout. Entonces, cada uno de ellos tiene su mensaje. Así es. Cada uno, y en torno a la plática anterior, concluiste con tres, tres filosofías muy importantes. Sí, eran los principios y las leyes y las virtudes Scouts. Esas son lo que estructuró el fundador en aquellos tiempos. Y el concepto es igual para todo el mundo. De hecho, está organizado a nivel mundial y hay más de 135 países en el mundo que están integrados a la organización mundial del movimiento Scout. reconoce una sola asociación por país. México tiene una participación que es la Asociación de Scouts de México, Asociación Civil. Y existen otras tantas, ¿no? ¿En Tijuana, en qué año nació entonces? Fíjate que sigo todavía con las pesquisas. Acabo de encontrarme con dos antiguos Scouts. Cuando yo creía que ya había recopilado toda la información de mi mente ahí, escrito ya unas notas, que me encuentro gente más antecedente. Que, por cierto, mando saludar a un amigo en común que quiero platicar con él, que es el licenciado Pablo Cosío Palacios. Oye, Pablo, lo hacemos público. Chico, ¿cómo has fallado? Ahora Pablo Cosío Palacios es el cometa Pablo. Se ha convertido en cometa porque hay pronósticos que va a venir, que va a venir. Hay motivos que le impiden venir. ¿Y sabes cuáles son los motivos? Es que es re bueno para comer. Ay, no, y se ocupa. No, y... Ya sé, le voy a invitar a desayunar después. Pues, ¿sabes qué? A Pablo yo lo tengo en mi corazón porque aquí en la familia Scout, este, hay un bloque de los jóvenes de diecisiete a veintidós que, bueno, antiguamente la estructura se llamaba este clan de Robert, el grupo de gente que trabajaba. Y Pablo fue padrino mío, pues como un guía, ¿no? Lo que es un padrino, ¿no? Y bueno, regresando a los principios Scouts, pues, este, hay un compromisos morales, éticos, son filosofías, este, como otras asociaciones, los Scouts de los niños se le tienen unas máximas. El lobato se vence a sí mismo, el lobato, este, escucha y obedece al viejo lobo, que en este caso se maneja la fantasía del líder que está frente de ellos, el de la manada, el viejo lobo, que tiene el nombre de Aquela. Y ahí es donde entra el tema del libro de las tierras vírgenes, porque tienen sus nombres y sus personajes los adultos que están cerca. Por ejemplo, que está Balú, que es el adulto bonachón que lo cuida, Bagheera, aquella pantera que resguarda, ¿verdad? Este, Raksha, la, este, la, la, el personaje de Raksha, pues, y así se le va dando a cada uno de los adultos que están con los niños para acompañarlos y que cumplan sus máximas, ¿verdad? Y decimos que el lobato siempre tiene sus ojos y oídos bien abiertos, ¿verdad? Y con esos elementos de fantasía. Déjalos, déjalas, déjalas imágenes, porque eso, esas cosas son un mensaje. Sí. Los ojos y los oídos bien abiertos. Para escuchar al adulto y hacer siempre lo mejor, ese es el lema de los niños más chiquitos. Para escuchar al adulto, y eso es bien importante. Al viejo lobo, decimos nosotros, ¿no? Al viejo lobo. Al viejo lobo. Las terminologías de fantasía en esa época. Fíjate que en este contexto de un viernes, donde estamos hablando de que el próximo lunes, el próximo domingo es día del niño, pues nosotros estamos rescatando, a través de esta plática, los motivos que a ti, en lo personal, te llevaron a ser scout. Sí, sí, sí. Este, pues esos son los elementos de... Cuando te dijeron eso exactamente, que ojos y oídos prestos... Sí me impactó, la verdad. Sí me impactó, la verdad, porque son elementos que no está uno acostumbrado y con unas terminologías que uno como niño, pues no te habla nadie más, y menos un adulto, ¿no? Entonces los repetimos para que cuando nos vean, se vuelvan niños, y diles, por favor. El lobato se vence a sí mismo, y el lobato escucha y obedece al viejo lobo. Lo acaban de escuchar, ojos y oídos listos. Para hacer siempre lo mejor, ese es el lema, ¿no? Entonces estimula ese camino. Tengo un saludo muy especial que te va a gustar. Se llama Jessica Domínguez. Muchas, muchas gracias Jessica. Saludos al tío Cala. Sí, cómo no, Jessica. Ella es una esposa de un sobrino mío, y muy querida por mí también Jessica, y por mi señora también María. Porque todavía ella, con mis dos sobrinos nietos, nos estimula a seguir platicando historias de familia. Julio, Julio Eduardo, mi sobrino, el esposo de Jessica, es el hijo del Nipe, de Guadalupe. Y él era el custodio que te decía de aquel escudo familiar, y el que le hacía de pivote, de cuidar a la parte grande de los hermanos y a la parte chica. Y Jessica siempre promueve con mis queridos sobrinos. A partir de hoy, gracias a que nos trajiste un compromiso que era el que nos iba a dirigir a este programa. La foto de tu preciosa mamá, Delfina, y de tu galán padre, don Raúl. Y le vamos a dedicar el himno a Tijuana, que es letra de Carlos Cortés Bustamante, y música de don, y cantor, don Raúl Rodríguez. Para que ustedes, y para que, en tu caso, vayas creando en tu imaginación de qué nos vas a seguir platicando. Escuchemos. Realizando gentil y genero, ahí está. El sueño y la fortuna de tu gente Ha sido comprensiva y amorosa Distinguida, graciosa, diferente Porque has sufrido mucho, eres más fuerte Has visto la maldad antes y ahora Aunque hablen mal de ti sin conocerte Dios te ha hecho más digna y más señora Tijuana, mi ciudad Te amo, Tijuana Te amo desde aquel primer instante Te quiero como madre y como hermana Siempre me haces sentir muy importante En todo de mi amor Te amo, Tijuana Y no me cansaré de repetirlo En ti yo pongo toda mi esperanza Tú eres mi tesoro desde niño Y estamos nosotros desde este momento Recordando que somos niños eternamente Roque González, un eterno niño Está en la UABC El licenciado, muchísimas gracias por estar con nosotros Rafael Amaral Ramírez Que es padrino mío Pero es un niño eterno Y de esa manera nosotros estamos viendo A don Raúl Escamilla Acompañado de su preciosa delfina Que hicieron una extraordinaria familia Alfredo Catalán, muchísimas gracias La señora María Rubio de Sandoval Fue precisamente la que Y dio el apoyo a los jóvenes Que somos viejitos Al asilo de ancianos Y resulta que San Vicente de Paul Aquí en Tijuana Se hizo como asilo de ancianos Guillermo Sánchez Memos Es así, eso es también Una de las mil historias de Tijuana Entonces Tenemos corazón noble Y seguimos escuchando Esta canción para Continuar Con el honor de tener presente Aquí a Carlos Cala Escalante Topete Adelante Está con nosotros Don Jesús Saucedo Que es un personaje Cuya memoria Se quita uno el sombrero Y te lo agradecemos Porque El Cala Escalante Topete Conoce Precisamente Porque ahí está contigo Enfrente Don Jesús Saucedo Alguien que Tú recuerdas Con mucho cariño A Don Raúl Escalante Aguilar Él fue el secretario general De los trabajadores De Albarroja Y entre Uno de sus logros Y por eso Lo rescatamos Lo rescatamos hoy Es que El Benemérito Centro Mutualista Zaragoza Cuando él se hizo Miembro De ese Sindicato Y se hizo Mutualista Jaló A todos Los albarrojeños Y el Mutualismo Creció En una forma Muy presente Ese presente Que tú pones aquí Don Jesús Saucedo Lo agradezco Con todo el alma Puedo yo olvidar Esa alegría Que muestra Tu romántica belleza Aquí estoy Como hombre Para amarte Para darte mi honor Y defenderte Con alma y corazón Por siempre honrarte Y entregarte mi ser Hasta la muerte Tijuana Mi ciudad Te amo Tijuana Te amo Desde aquel Primer instante Te quiero Como madre Y como hermana Siempre me hace Sentir Muy importante Tijuana De mi amor Te amo Tijuana Y no me cansaré De repetirlo En ti Apongo Toda mi esperanza Tú eres Mi tesoro Desde niño Mi cara De mi amor Te amo Tijuana Mi orgullo Se enaltece Al nombrarte Que Dios Te lleve Siempre De la mano Te doy Mi corazón Te amo Te amo Tijuana Esa palabra Te amo Nosotros la hacemos De una forma Reiterada Porque nosotros También tenemos Una dulcinea En mi caso Anita Es mi dulcinea Porque de músico Poeta Y loco Todos Tenemos un poco Entonces En este Que es el espacio Número 12 De la tercera Temporada Nos encontramos Aquí Entrañables Amistades Por ejemplo Josefina Torres Y Yo le pregunto A Carlos Calac Cortés Bustamante Enrique Velasco También está Con nosotros Muchísimas Gracias Vamos a hablar De los Scouts De los Boy Scouts Porque estamos Dedicándole este Programa a los Niños Que somos Eternamente Niños Eternamente Niños Si este Movimiento Surgió Con niños El fundador Procuró Buscar Hizo Una prueba De niños De diferentes Estratos Sociales En aquella época De los 1900 Se los Llevó Una semana De campamento Y Buscó Niños De edad Desde los 10 años Hasta los 14 15 Y entonces Descubrió ahí Con sus Actividades Con sus Actividades Y que Ellos En el Grupo De amigos Naturales Podían Lograr Tener Esa Familia De hermandad Y fraternidad Es parte De los Principios Valorales Del movimiento Scout Que ya andamos Más arriba De los 125 Años Este No es una Organización De cáliz De mientas A ver Qué pasa Está Regulada Es la Organización Más grande Después de la Cruz Roja En todo el Mundo En todo el Mundo Oye Mira Hay dos Cosas Porque una Cosa me Lleva a Otra Hay dos Cosas Que uno Siempre Recuerda Por ejemplo Pues obviamente Cuando te Casas Pero cuando También Empiezas a Trabajar La fecha Queda grabada En tu Mente En tu Caso La Pregunta Porque eso Te digo Una Cosa me Lleva a Otra ¿Recuerdas Qué día Te hiciste Scout? Sí Cómo No Fue un Veintitrés De noviembre Ya ves De mil Novecientos Setenta y siete Yo entré A los Veintitrés De noviembre De mil Novecientos Setenta y siete Septiembre Septiembre Porque el Veinte de noviembre Ya me tocó Desfilar Con mi Con mi Pañolete Y mi Promesa Mi Promesa Que es un Pañuelo Que uno Trae Ese Y ese Pañuelito Que traes Ahí Los Chamacos Bueno Es una Identificación Pero realmente Es una herramienta De trabajo Es un Es un Triángulo Que lo podemos usar De cabestrillo De Muestra El triángulo Ese Miren Es un Que nos puede Servir De cabestrillo De En una Emergencia Usarlo Para la Rodilla El pie La Cabeza La mano Esta es una Herramienta De trabajo Herramienta De trabajo El fundador Nos Nos daba Estos Elementos Vamos a decirlo Así Y por cierto Hablando de lo mismo Él no quería Entrar en disputas Mundiales Ni políticas Y buscaba Algo para Identificar Que Identificar Movimiento Scout Ahorita Ya hay Una Un Símbolo Un logo Símbolo Que es Una flor De lis Morada Que es Marca Registrada Allá Y es El símbolo Que se usa En los Scouts Que tiene Sus Partes No La encuentras ¿Verdad? No traje La flor De lis Morada Desde hace rato La ando Queriendo Este Localizar Localizar Pero te puedo Decir Bueno Aquí mismo Mira Aunque Esta pañoleta Es de La asociación Se acercan a poquito Este es de La asociación De antiguos Scouts De México Ah No es nueva Entonces Esa es viejita Bueno Es nueva Pero este Para referir Los principios Que si es Donde está La B Y la P Ahí llevan Una estrella De cinco puntas Y en la P Otra estrella De cinco puntas Que simboliza Los diez Artículos De la ley Scout Los diez Artículos De la ley Scout Y en el centro Lleva una línea Y quiere decir El camino recto Que debe de seguir Un scout Camino recto Y en el centro Lleva un nudillo Que significa La hermandad Y la familia Scout En todo el mundo Este Esta Esta Imagen Es de la Asociación Nacional De antiguos Scouts De México De los adultos Pues Pero Este El movimiento Scout Que yo te decía Pues es una flor De lis Morada Es Diferente Es que están Muy chiquitas Mira a ver Este es un parche De un campamento Mundial De scouts Aquí está La flor De lis Que les quiero decir Esta es la mundial Y cada asociación En cada país Pues les enseña Este es un parche De un Jamborí Les llamábamos Campamento Mundial De Scouts Que es un campamento A propósito Pues es una reunión Este Todas las actividades Scouts Para los niños Tienen que ser Este Tener varias características Le decimos nosotros Duras Quiere decir Desafiante Útil Reconfortante Recreativa Y De servicio Segura Perdón La S Es de seguras Entonces no es poner Los armas O metas Y que No hay que El chamaco Cree que se está Divirtiendo Y si Ese es el parte De los objetivos Pero el adulto Estimulante Y no interferente Tiene que darlos Respetar el espacio De los niños Que se diviertan Pero Célida de la cruz Que crees Célida de la cruz La profe Chelli Mi hermana Número Once La Chelli Querido hermano Te dice Muchísimas Admiración Y respeto Por la trayectoria De vida Pues Célida Queremos decirte Que A partir de hoy La imagen De Donde se encuentra Tu padre Acompañado De Sus Dulcinea Que es Delfina Van a estar Presentes Y aprovechando Que ya estás Aquí tú Con nosotros Va para ti Algo importantísimo Fíjate bien Célida de la cruz Porque Don Tu tío Don Ramón Rincón Tiene a bien Hacer Esto Que fue Los niños Cantores De Tijuana El coro De los niños Cantores De Tijuana Y va para Ustedes Esta canción Están Escuchando Ustedes A los niños Cantores De Tijuana Entre los que Estaba La familia Escalante Topete Y Célida Tú estuviste Ahí presente En esa Tan Importante Grupo De personas Y va Por tu presencia Un homenaje A todas Y a todos Ustedes Gracias A esa Imaginación Que tuvo Don Ramón Rincón Esa es La intención De que Cada uno De nosotros Utilice El intelecto Para que Con la Imaginación Utilice Las manos Que son El instrumento Del amante Y produzcan De que en este corazón en este corazón y no en este corazón con su emoción en este corazón en este corazón el niño de colores padre y el de las flores yo te doy mi pasión yo te doy mi pasión también ¡Gracias! 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 Y vamos a platicar un poco de Don Ramón Rincón, tío tuyo, y de los niños cantores, porque tu mamá, la maestra Delfina, así le vamos a decir a hoy, desde hoy, que se casó con Don Raúl. Y formó una extraordinaria familia, tuvo a bien, Jeffrey Jensen, muchísimas gracias, fíjate que aquí está Jeffrey Jensen, saludándote, está con nosotros el hermano de... ¿De René? De René, René tu hermano basquetbolista, el Jeffrey Jensen es parte de ese grupo. ¡Ah, del equipo de basquetbol de aquellos tiempos, cómo no! Entonces, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y en ese caminito de vida, pues estamos dedicándole un programa especial. Platícale, por favor, al auditorio, cómo nace que tu mamá, junto con el Padre She, forman este grupo, este grupo coral, y tu tío empieza a cantar y a componer canciones. Sí, bueno, el tío Ramón, pues siempre cercano a la familia, yo digo, pues así nos entretenían, ahí en casa, mi mamá, yo creo, yo tendría cinco o seis años, y ya me llevaban al coro a ensayar, diario, de lunes a viernes, ahí a la iglesia San Juan de los Lagos, y este, junto con... ¿Dónde está la iglesia San Juan de los Lagos? En la colonia 20 de noviembre, sobre la avenida 20 de noviembre. Ah, donde el padre sí es el jefe de jefes. Ahí comenzó el padre, yo creo, ahí lo comisionaron en su tiempo, y este, muchos años, estuvo, este, de hecho, invitó al profe José Hernández, que por ahí también lo pueden encontrar en YouTube, que platico un poquito del coro de niños cantores de Tijuana, y le hacen una entrevista al profesor José Hernández, pero hubo mucha gente que el padre Che, mi mamá, y el comité, que en esos estaba mi tía Berta, esposa del, este, del tío Ramón, la tía, este, hermana de mi mamá, es la tía Berta, y pues el tío Ramón era el esposo de mi tía Berta, y en casa siempre nos enseñaba muchas canciones, el tío inventó otra, también el pronóstico que René, mi hermano René, aparte de músico y basquetbolista. Tú tienes buena memoria, cántanos, y cántale precisamente a Nancy Chávez, que está aquí con nosotros, algo de las canciones. Sí, hay, hay, hay. A ver, adelante, adelante. Está muy suave la del pronóstico. A ver. Tengo un pronóstico muy psicodélico, que la península se va a acabar, yo creo que es mentira, no creo que sea verdad, pero por si acaso, me voy a confesar. Entonces, esas historias, y claro, decía, si se hunde una, este, una ciudad o la otra, decía, qué felicidad, ¿verdad? Pero cuando lo pone el grupo, le ponen, qué fatalidad, para distorsionar, porque, y si se hunde Tijuana, qué fatalidad, si se hunde Ensenada, qué fatalidad, si se hunde Mexicali, qué fatalidad, al fin tendremos agua, que nadie va a pagar. Ah, entonces, este, es una cumbia sabrosísima, con un ritmo musical, eran más de siete artistas que René tenía, este, estaban bajo el nombre del grupo Los Bons, porque ya se habían ido los hermanos Bon, y René pidió, pues, la autorización a la familia de seguir usando el nombre Los Bon, hasta que dijo, no, pues, ya estuvo, ¿no? Y entonces, cambió el nombre comercial, vamos a decirlo así, se puso Grupo Fiesta de René Escalante, que, pues, muchas gentes, este, pues, lo... Lo estamos recordando en este momento. Aparte de... Y dejamos, y dejamos, y dejamos un testimonio eterno, a decirle, el grupo Fiesta, luego de Los Bons... Así es. Lo formó, precisamente... René, René Escalante, y es parte de las historias atrasadas, que, que me hace recordar, ahora que decimos, que del día del niño, pues, el tío Ramón nos llevaba canciones, entonces nos ponían, René tocaba desde Chamaco, y ya nos ponían a cantar ahí en la casa, esa era la fiesta familiar, esa eran los juegos de familia, ¿no? Este... Ah, los juegos de familia, platícame de los juegos de familia. Sí, mi mamá, como bien dijiste, fue toda una maestra para el arte de la recreación y el tiempo libre, imagínate, primero tener tantos chamacos, y luego los primos y los vecinos, y a todos nos entretenían, ¿no? Pues, jugábamos las clásicas, las que la silla caliente, que los quemados... ¿Cómo se juega la silla caliente? Platícale a la gente. Pues, se ponía, se ponía una docena de sillas, menos una, y entonces el que quedaba afuera, pues, se iba saliendo, eso creo que lo hemos jugado mucho, ¿no? Y este... La silla caliente. Y, pues, eran actividades de entretenimiento familiar, pero en mi casa, pues, nos ponían a cantar la poesía. Te diré, mira, que aquí tengo una foto familiar, mi mamá, para suerte de nosotros, cumplía años el 24 de diciembre. En Navidad. En Navidad. Pero... Nació... Estos son creo que 10, 12 sobrinitos, los primeros sobrinos, ahí estamos aquí haciendo una... A mi mamá le hacíamos su serenata, ensayábamos uno o dos días antes, hacíamos un previo familiar, desde los más chiquitos andábamos ahí. Y este... Son historias de familia que así nos entreteníamos, cantando, bailando. Fuimos, fuimos a los juegos, ya vimos de la silla caliente a otra. Este... Lo que pasa es que hacíamos como un programa. Adelante. El, 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 el... El día del cumpleaños de mi mamá, pues. Y claro, el de la voz era mi papá, ¿verdad? Con mucho protocolo y que le encantaba. Entonces era un programa familiar. Mira, tú eres artista y eres actor también. Haz, haz una poca de imaginación y platica. En forma muy especial, recordando a tu papá. Sí. Vas a, vas a, a cambiar en este momento, yo como director de esta obra, te digo, Carla, Carlos Cala Cortés. Sí. Digo, escalante de topete, Carlos, me está diciendo, Carlos Cortés Bustamante, que actúes. Como si fueras tu papá. Mi papá, en un momento, dijo, en este, ahora tenemos con nosotros a la linda Irma Evelia, que nos interpretará una gran poesía, el día de la madre. Adelante, Irma Evelia. Y pasaba mi hermana. Entonces, por ahí hay una, por ahí hay una, una, un momento y empezaba a Irma con su poesía infantil, ¿verdad? Hay grandes flores y también los amores. Y ya, ella hacía todo el protocolo ahí de la poesía. Un aplauso para Irma Evelia, que hoy nos interpretó. Y entonces, pues, toda la familia, imagínate sentados ahí a la mitad de, de, de la sala, ¿no? Tu papá se divertía con ustedes. No, hombre, y mi mamá nos preparaba. Entonces, así como, ¿qué me va a tocar? O ya viene tal fecha, ¿no? Viene el, el día del, el día del niño nos hacían la fiesta. Acabamos de pasar nosotros los fronterizos por los que no son de aquí. Decimos el Easter Sunday, el día de, de la coneja. Sí. En mi casa se hacían paquetitos y bolsillos. Y todavía, ahora mi hermana Celida Cruz, la Chelli, quien, este, tiene, que, ella es educadora de carrera de, 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 la normal Rosaura Zapata, que es de Mexicali. Y todavía no había gente en Tijuana. Ella todavía, este, con ese espíritu de, de educadora, jala a los sobrinos, nietos y hacemos una fiesta de, de tradición familiar, ¿no? Estos eventos, era como disfrutamos el día del niño, les hacíamos piñata. El 16 de septiembre, este, hacemos una reunión familiar y hacemos el, este, el, el, la celebración y el, el pase de, de, de la bandera, el arenque y hacemos el grito de independencia a nivel familiar. Pues sí, nada más fuimos 12, más multiplícalos por 12, ya se hacen 20. Y luego las esposas hacen 30. Entonces, los vecinos, se hacen una fiesta familiar. Esos son los momentos, como día del niño, que recuerdo, y mi papá siempre estimulándonos. Y bueno, aquí quiero regresar un poquito. Papá y mamá estuvieron en el Club de Leones, este, se fundó. Antes nada más había un Club de Leones y luego se hizo Tijuana la mesa, decía mi papá. Club de Leones. Ese yo creo que fue de su papá, entonces. Junto con, bueno, fue el segundo presidente del, del, del Club de Leones la mesa. El primero fue, eh, su amigo, este, y amigo compartido ahora, el hijo Ricardo Zamora, este, Rubio, junto con su esposa, la comadre, Crimilda. Entonces, era hijo de Ricardo Zamora Tapea. Eh, eh, existe, este, el abogado Ricardo Zamora. Oye, deberías de contactar, contactarlo para, traerlo aquí, para que nos hable de don Ricardo Zamora Tapea. Sí, ¿cómo no? Que es un personaje en historia de familias extraordinario, lo recordamos por su accidente. Sí, 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 exactamente. Ahí es el que decíamos, el, que la curva de la muerte, ¿no? Sí, entonces, vamos a unir primero estas palabras tuyas, que dice, feliz viernes a todos ustedes, hoy estaré a las diez de la mañana, y traes una palabra que estás cumpliendo con ella, intentaré hablar de los scouts. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, no soy el, el emisor, ¿verdad? Esta es una asociación, que hay una persona que tiene que hablar del movimiento scouts, como debe ser una estructura organizada. Yo ahora pertenezco a la Asociación Nacional de Antiguos Scouts de México. No tengo el, 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 el nombramiento para poder hablar del, de, de, de los scouts en Baja California, pero sí fui miembro, no sé si fueran buenos cuarenta y tres años, cuarenta y cinco años, registrado en el movimiento scout, que por cierto, aquí hay muchas, cada año que te registras para hacer scout te entregan una insignia de, de, de un parche, de, pues de... Dos mil catorce, viviendo la ley scout. Esa es una de tantas, ¿no? Y luego esta, mira. ¿Y en dónde se ponen esas? Estas se ponen arriba de... Como si fueras general. Sí, cada año, es como tu hoja, tu registro anual. Se pagan juventud por la paz, espíritu de unidad en el dos mil quince. Estas son noventa años de aventura en México. Es cuando México, este, cumplió sus noventa años, ¿no? Es en mil novecientos veintiséis. Ajá. De mil novecientos veintiséis al dos mil dieciséis. Es, 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 los scouts en México. Quiere decir que ya casi son los cien años. Sí, en México. Sin embargo, hay un, hay un, un insignia, por ejemplo, esta es internacional, esta es de los scouts en, en el mundo, ¿verdad? O sea, la conseguí cien años de movimiento scout. Y estamos hablando de, haciendo analogías de que la Cruz Roja Mexicana o internacional. Internacional, internacional. Resulta que es la primera de esas asociaciones y los Boy Scouts es la segunda. De eso estamos tratando precisamente con quien es un general de ese tipo, que es Carlos Escalante Topete. Muchas gracias por el honor. Mira, este sí está interesante. Este es un parche de aniversario de cuando Tijuana cumplió cien años y los scouts estuvimos. Mira, qué bonito detalle. Ese es. Y esas son historias de familia. Si tú quieres familia scout, pero igual ya es familia porque andamos niños. Pero ahí son los cien años de Tijuana y a un lado, así como nosotros tenemos nuestra dulcinea a un lado, los scouts se hicieron presentes en la Tijuana. En la Tijuana. Ahí está el parche, mira, de la flor de lisa internacional que te platicaba, con sus dos estrellitas, el camino de directo. Y las hojas, esos son los principios y virtudes que te platicaba, que es Dios, patria y hogar, lealtad. Despacito, despacito, repítelas. Ah, pues es que este es el símbolo scout mundial. Ese es de color morado. Y dijiste los tres. Los tres principios scout, que son estos tres, Dios, patria y hogar. No es una. Dios, patria y hogar. No es una asociación, esta es una asociación civil, no es religiosa, pero sí se estimula que se tenga el respeto a la naturaleza y al ser supremo. Bueno, y qué bueno que mencionas eso, porque eso me permite cambiarle la pijada aquí a Alcala, Escalante, porque tenemos que recordarles que hay algunas propuestas de un rico café con saldaña. Este programa, que es el número 12 de la tercera temporada, les recuerda, número uno, que gasten el dinerito en Tijuana, en la colonia, hay un changarrito, ahí que se gasta el dinero, que en el mercado sobre ruedas, ahí se gasta el dinero, que en los SWAT meets, ahí se busque gastar el dinerito, que se plante un árbol, porque de esa manera, la respiración de nosotros, tuya y mía, va a ser extraordinaria. Son propuestas, que se respeten los señalamientos de tránsito y que se pongan la basura en su lugar. Tenemos que agradecer a ustedes que están presentes y a quienes hacen posible el patrocinio de este programa. El rico café con saldaña agradece a Alejandro Rodríguez Tribis, que es nada más y nada menos que el hijo mayor, por tamaño, de don Francisco Rodríguez Bocabrava. También tenemos que agradecer a don César Cázar Estreguarta, y una cosa me lleva a otra, César Cázar Estreguarta, Autos Londres. Bueno, bonito y a crédito. También tenemos que agradecerle, en rico café con saldaña, a Armando Abaquian Gámez, y cuando los Abaquian hablan, el Hotel César sale enfrente. Y luego, luego, luego sale la ensalada César, que es la cuna, precisamente, en el restaurante César, donde nace la Internacional Ensalada. También tenemos que agradecerle a Circo del Mármol. Circo del Mármol, fíjense ustedes, 34 años trayendo para ustedes, en pisos y a su lejos, los mejores precios en ambas, California. Circo del Mármol se encuentra en el Paseo de los Héroes, ahí enfrente de la Glorieta Cuauhtémoc, ahí se encuentra Circo del Mármol, 6, 6, 4. Apunten, apunten, quiero ver que vean, apuntar ahí. Enrique Velasco, 6, 6, 4, 6, 84, 94, 90. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a esta recta final, como una carrera de caballos en la recta, estamos entrando. Recordamos que el domingo es el Día del Niño, pero hoy estamos recordando que somos niños, eternamente niños. Y nos vamos con nuestro invitado de lujo. A partir de hoy lo vamos a adoptar en este programa, que es el número 12, desde la Farmacia Internacional, Calle Tercera y Niños Héroes, con el Cala Escalante. Adelante. Y los Scouts. Gracias, Pepe. Pues yo sigo con el espíritu Scout de la familia y de los niños. Ahorita te acababa de compartir, ahí a la audiencia, un parque del Centenario de Tijuana. Bueno, aquí tenemos, hablar de historias de familia, pues hay muchas familias. Este es una familia, se llama la familia Scout. La familia. Este es un grupo en el Centenario de Tijuana, en el cual vino el jefe Scout en ese tiempo. Por ahí está en el centro, yo estoy abajo a la izquierda, como mi primer bebé, Carlos Gabriel, tendría como unos tres años. Y ahí andábamos participando, y se puede hablar de familias, historias de familia de Tijuana, pero hay muchas organizaciones. Ese es el Parque Teniente Guerrero. No, este es el Palacio Municipal, ahí en Esplanada. Ah, ese es el Palacio en la Esplanada. Ahí acampamos una semana, bueno. Ahí estuvieron una semana. Hicimos como un campamento de exhibición, nos permitió el ayuntamiento en esa ocasión. Y mira que había mucha... O sea, cuando Federico Valdés era el presidente. Sí, te platicaba yo que a mi hermana Irma Evelia, este, el profesor Mario Ortiz Villacorta la invitó. Y yo siento que cada... Mira a mi hermana Irma, mi hermana Irma que ya se adelantó. Ella fue la que se casó con el japonés, y se fue a vivir a Mexicali, y luego a Japón. Tuvo dos hijos mexicanos, uno en Tomocazu, que es de aquí de Tijuana. Tomocazu Eloy, ya se adelantó por una bacteria. Que se... Y ahí estás tú, también. Y mi hermano René, y aquí está la mitad de la profe Chelly, mira. Uy, la quieren porque... Chelly, la vamos a invitar, si tú me lo permites. No, este es el espacio tuyo. Este es el espacio tuyo. Ella fue instructora de... De preescolar, de muchas maestras. Además es pianista, acordeonista, toca la flauta, la guitarra, canta, empezó con la estudiantina de la normal Rosaura Zapata allá en Mexicali. Bueno, Chelly es todo un artista. Y seguimos con las imágenes, porque una foto dice más que de mil palabras, ¿eh? Hablando del Día del Niño, mira, muy importante, yo de niño con mi mamá... Ah, acércala para que se documente más... Ahí estoy con mi mamá, estamos platicando, riéndonos ahí un rato. Y luego, pues al paso de los tiempos un poquito más, pues aquí estoy con mi mamá. Yo creo que ha venido la Navidad. De los escalante topete, ¿quién fue el primer scout? Pues nada más fui yo scout, estuvo el pollo como que le intentó, pero no le gustó. Rolando y Ricardo también fueron a algún acampamento de excursión, pero pues no, no les gustó. Yo creo que andaban ellos ya con la onda de la bicicleta y ya andaban un poquito en otras ondas, ¿no? Sí. Y mira aquí, esta es de oro, ¿eh? Aquí está la tía Berta, la esposa de mi tío Ramón. Ahí está mi tía Berta, yo en medio, con un sobrinito hablando del Día del Niño. Mi mamá creo que está ahondado, ¿quién está aquí? Mi hermana Raquel. Mira, qué bonitas imágenes, son historias de familias. Ahí tienes un grupo tijuana, una de las scout, ahí dice el grupo tijuana. Este se llama. No, ese, este. Ese. Este. No, ese. Este. Oh, lo que pasa, mira, este es un, este es el parche del 45 aniversario. Grupo 1, Tijuana. Grupo 1 de Tijuana. Este fue ya hace tiempo y ahorita ya hemos de andar como en unos 55 años, hasta hace como 10 años. Y el logo, el logo ese que está ahí tiene un, un homenaje a una frase que llega muy profundamente a mi persona. La obra a tu porvenir. Mi colegio, el 5 de mayo, ese era su lema. Sí. El colegio 5 de mayo decía, la obra a tu porvenir. ¿Tú conociste a Alejandro Luján? Alejandro Luján es amigo mío desde... Que tenía problemas de... Alejandro Luján era mi amigo desde niño. Pues sí. Estuvimos juntos, el grandote ese enorme. Sí, ese es Alex Luján. El Alejandro Luján. Ya se adelantó el Alex, él fue mi padrino, Alejandro Luján. Ah, pues ya murió. Sí, ya Alejandro Luján. Yo estaba en la sección de, le llamamos nosotros, de clanes, de 17 a 22 años, él era mi padrino, mi guía. Y iba y me sacaba de la unidad deportiva donde andaba entrenando yo, y me metía a clases. Sí, vivía en la mesa la última vez. Sí, cómo no. Mi padrino era amiguísimo de Pablo Concio. Teníamos que hablarle con señas porque no oía. También manejó un poquito de señas básicas gracias a él, porque era mi padrino, yo era un chamaco joven y pues tenía que... ¿Qué pasó con la familia? ¿Tuvo hijos? Sí, tuvo dos hijos, Alex, Alex, este, y el otro hijo, no recuerdo su nombre, y este, aún, aún, este, le sobreviven, y su esposa también. Pues, si los ves, les mandas un muy fuerte abrazo, y pues estamos en estos últimos minutos de este rico café con saldaña en los, el programa número 12, y tenemos el espacio para que tú des el cierre. Bueno, pues sigo enseñándote fotos de mis sobrinos, porque es Día del Niño y simbólico, ahí estamos en familia disfrutando mi hermana Sara, yo soy el que está en medio con mi sobrino, ahora con quién estoy, con el Robertín y el Luigi, ¿verdad? Hace ratito te enseñé una que estaba ahí con el brazo del Koji, y este, y así tengo de algunos sobrinos que los sigo disfrutando, aunque era el tío más chico, pero pues ya andábamos ahí. Y con esta quiero cerrar, hablando de scouts, fíjate que tuvieron la, este, a bien invitarnos, este, la, el sindicato de burócratas de Tijuana, este, ya hace algunos ayeres, y estuvimos ahí en su área. El Día del Niño les hicieron un campamento de verano, nos invitaron y les pusimos juegos, tantito nosotros por promover el movimiento, y tantito antes para que ellos también, este, tuvieran esa actividad recreativa, ¿no? Nos prestaron ahí el, el área de Cañada Verde para poder hacer el campamento, ¿no? Entonces, son recuerdos, este fue de un Día del Niño, precisamente. Muchísimas gracias, este viernes 28 de abril, terminamos este rico Café con Saldaña, con un invitado de lujo, como es parte, lo vamos a hacer miembro del rico Café con Saldaña, Alcala Escalante Topete. Ahí estamos, y ahí estamos, miren, recordando a Delfina, su mami, su mamá, y a don Raúl, su papá, que son esto que se llama historia de familias, Tijuana es historia de familias, y dejaron un legado muy especial, y a partir de hoy, queda permanente en este espacio. Muchas gracias. Gracias a ustedes que nos hicieron presencia. Hasta luego. Que tengan excelente fin de semana. Disfruten a los niños, siempre.